Yo voy a cuidar por el resto de mi vida Y hasta que amarte, nunca nos separe Yo voy a ser tuyo, y tu vida Y es cierto a lo mejor no todo es perfecto Pero se soluciona con besos Y vuelvo a volver, hasta besos llorar Mas sabes que te amo y quiero que recuerde ser tuyo Si siempre te voy a querer Me asegura que te enamoras de cada día Aún con mis defectos, aún con mis locuras Y mis tonterías Si siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Y hasta que amarte, nunca nos separe Que voy a ser tuyo, y tu vida Y hasta que amarte, nunca nos separe